Las organizaciones sociales democráticas, los sindicatos independientes oaxaqueños y nacionales democráticos aglutinados en fusión, estamos aquí en este espacio, al pie del monumento al general Emiliano Zapata para conmemorar los 100 años del asesinato del general. Hoy, la situación del país, la situación de las comunidades originarias, la situación de los pueblos de México, de los pueblos de Oaxaca, la situación de los trabajadores de los diferentes sectores del país es la misma. La situación no ha cambiado. El hecho de que haya un nuevo gobierno, un nuevo administrador de este sistema, la situación del saqueo, del despojo, de la privatización de los recursos naturales, de la privatización de los servicios sociales es la misma y se ha venido cada vez más apretando en contra de los trabajadores, en contra del pueblo. En ese sentido, compañeros y compañeras, hoy la sección 22, las organizaciones sociales democráticas, los sindicatos independientes oaxaqueños y nacionales, que han venido dando la lucha de manera conjunta, de manera unitaria, estamos aquí reunidos para hacer un homenaje al general que en su momento luchara por el territorio, luchara por el derecho de la tierra para los campesinos. ¡Aplausos! ¡Gracias!